Hola amigos, amigas, ¿cómo estamos? Bueno, en este vídeo que sí voy a subir a YouTube quiero presentaros una canción de un gran compositor un gran compositor importante, internacional, norteamericano Él es Leonard Cohen y su gran canción es Aleluya Espero que os guste Aleluya 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 Amén. 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 Bueno, chicos, chicas. ya sabéis lo que tenéis que hacer con este gran vídeo, difundidlo, compartidlo, porque este vídeo del maestro Leonard Cohen merece la pena sentirlo. Hasta luego amigos y amigas.